Cuando tú ves que el último corredor en arrancar el prólogo es Marc Soler, tú lo primero que piensas es, aquí está pasando algo raro. Luego te vas al primer bloque de salida y te das cuenta de que uno de los primeros corredores en arrancar es Primoz Roglic. Entonces tú te dices, pero esto no debería ser al revés, no debería ser Primoz Roglic uno de los últimos corredores en salir, y el último corredor en partir el prólogo debería ser Pogacar, por el simple hecho de haber ganado el Tour de France del año pasado. Esto ya pasó una vez en el Giro de Italia del 2019, cuando los primeros en partir el prólogo fueron los grandes favoritos, que se sentaron en el sillón del ganador y fue prácticamente imposible sacarlos de ahí por horas y horas hasta que terminara el prólogo. Esa vez sucedió esto porque corría un viento brutal, y a medida que iba avanzando la tarde, el viento se hacía cada vez más fuerte. Esta vez es muy posible que en el prólogo no veamos tiempos que se vayan mejorando una y otra y otra vez uno por delante del otro, sino que es muy probable que a medida de que pase el tiempo y pasen las horas, los corredores que vayan partiendo el prólogo sean cada vez peores.